Si una mujer casada hace esto significa que te desea, señales de que le gustas a una mujer casada. Imagina que estás en una reunión amistosa y una mujer casada sigue buscándote, compartiendo risas y miradas persistentes en tu dirección. ¿Qué significa? Hoy profundizaremos en las acciones específicas que indican que una mujer casada podría estar interesada en usted. Exploraremos cómo sus comportamientos sutiles, cómo buscar su empresa o compartir historias personales, pueden indicar algo más que un interés casual. Estas señales a menudo se pasan por alto, pero comprenderlas puede arrojar luz sobre sus verdaderas intenciones. Quédese con nosotros mientras desentrañamos los matices de estas interacciones, brindando ideas que podrían aclarar dinámicas sociales complejas. Descubra las implicaciones reales detrás de sus acciones y lo que podrían significar para usted. No te pierdas esta intrigante exploración. 1. Ella se acerca cuando está molesta. Deja un like en el vídeo mi amor y si eres nueva en el canal suscríbete para que pueda recibir nuevos consejos, haz esto para ayudar al canal a seguir creciendo, dejar un like es todo lo que te pido como regalo. Cuando una mujer casada se acerca a ti primero durante sus momentos bajos, significa más que solo amistad. Si se comunica contigo después de un desacuerdo con su esposo o cuando se siente molesta, significa que confía profundamente en ti y encuentra consuelo en tu presencia. Este comportamiento indica que ella te ve como un refugio seguro donde puede expresar sus sentimientos sin juzgar. Considere un escenario en el que ella le envía mensajes de texto a altas horas de la noche, compartiendo sus frustraciones o tristezas. Esta acción demuestra que usted es la persona a la que recurre en busca de apoyo emocional, incluso antes que su propio cónyuge. Es una señal clara de que ella valora tu opinión y encuentra consuelo en tus palabras. Cuando una mujer casada elige constantemente confiar en ti durante sus momentos vulnerables, revela una fuerte conexión emocional y posiblemente insinúa sentimientos más profundos. 2. Ella te confía sobre su matrimonio. Una mujer casada que comparte detalles íntimos y frustraciones sobre su matrimonio con usted está expresando un nivel significativo de confianza e intimidad emocional. Esto va más allá de una conversación casual, ya que ella se sincera sobre aspectos personales de su vida. Cuando habla de sus problemas matrimoniales, es una señal de que se siente cómoda siendo vulnerable contigo y valora tu perspectiva. Piense en esas ocasiones en las que se sinceró acerca de sentirse abandonada o despreciada por su marido. Podría decir cosas como, él simplemente ya no me entiende o, me siento muy sola en mi matrimonio. Al confiar en ti, no solo busca empatía, sino que también insinúa sutilmente que te ve como alguien que la comprende mejor. Este nivel de intercambio sugiere que ella te ve como algo más que un simple amigo, lo que indica un vínculo emocional más profundo. 3. Ella expresa un deseo de cambio. Cuando una mujer casada habla con frecuencia de querer cambios o emoción en su vida, es una señal de que no está satisfecha con su situación actual. Estas conversaciones suelen servir como pistas sutiles sobre sus sentimientos de inquietud o infelicidad. Podría expresar un deseo de liberarse de la rutina o buscar nuevas experiencias, lo que indica que no está del todo contenta con su matrimonio. Imagínela diciendo, me gustaría poder empezar de cero en algún lugar nuevo o, necesito algo que le dé vida a mi vida. Estas declaraciones revelan su anhelo interior de algo más satisfactorio y emocionante. Al compartir estos pensamientos contigo, implícitamente te está invitando a ser parte de ese cambio. Es su forma de indicar que está buscando a alguien que aporte emoción y novedad a su vida, sugiriendo que ve potencial para eso en ti. 4. Envía mensajes coquetos o sugerentes. Recibir mensajes divertidos o coquetos de una mujer casada es un fuerte indicio de su interés en ti. Estos mensajes a menudo van más allá de las bromas amistosas y tienen un trasfondo sugerente que revela su atracción. Podría usar lenguaje burlón, emojis juguetones o enviar mensajes de texto que insinúen sentimientos más profundos. Piensa en un momento en el que te envió un mensaje de texto, anoche soñé contigo o hizo un comentario divertido sobre tu apariencia. Estos mensajes son su forma de probar tu reacción y ver si correspondes a sus sentimientos. El tono juguetón pretende crear una sensación de intimidad y coqueteo, sugiriendo que ella está pensando en ti en un contexto romántico. Tales interacciones indican que ella está tratando de construir una conexión más profunda y medir tu interés en ella. Cuando una mujer casada habla de sentirse insatisfecha o infeliz en su matrimonio, es una clara señal de que está buscando apoyo emocional y posiblemente más. Podría expresar estos sentimientos mediante declaraciones como, me siento tan estancada o, ya no soy feliz. Estas confesiones revelan su insatisfacción e insinúan que busca satisfacción en otra parte. Imagínese que ella confía en usted y le dice, siento que algo falta en mi vida. Esta es su forma de comunicar su necesidad de algo más. Al compartir estos sentimientos íntimos, ella indica que confía en ti lo suficiente como para revelar sus vulnerabilidades. Esta apertura a menudo significa que ella te está considerando como una fuente potencial de felicidad y satisfacción que anhela, lo que sugiere sentimientos más profundos más allá de la amistad. Si estás disfrutando el vídeo de hoy y te sientes inspirado para llevar tu vida amorosa a un nuevo nivel, no te limites a mirar, toma acción. Nuestra llamada estratégica gratuita de 60 minutos está diseñada específicamente para personas como usted que desean establecer conexiones significativas. Durante esta sesión, descubrirás estrategias personalizadas para conocer más mujeres, aumentar tu confianza y hacer que cada cita cuente. Aproveche la experiencia de nuestros entrenadores experimentados haciendo clic en el enlace en el comentario fijado. Ahora, transformemos juntos su vida amorosa. 6. Plantea escenarios hipotéticos. Cuando ella comienza a plantear escenarios hipotéticos que los involucran a ustedes dos, es una señal importante de su interés. Estas conversaciones de ¿qué pasaría si…? son su forma de explorar la posibilidad de una relación sin decirlo directamente. Podría mencionar casualmente, imagínate si fuéramos de viaje juntos o ¿cómo sería si trabajáramos juntos? Piensa en un momento en el que ella sugirió en broma una actividad o situación futura que los involucraría a ambos. Estos escenarios son más que simples charlas ociosas, revelan sus fantasías y deseos sobre cómo sería estar contigo. Al participar en estas conversaciones, ella expresa sutilmente sus sentimientos y prueba su reacción. Es su manera de insinuar la posibilidad de una relación más cercana y ver si comparten los mismos pensamientos. Siete, ella protege mucho tu privacidad. Si es muy cautelosa acerca de que otros descubran sus interacciones, es una señal clara de que valora profundamente su conexión. Podría tomar medidas para garantizar que sus conversaciones y reuniones permanezcan privadas, lo que indica que es consciente de los límites que está cruzando. Este comportamiento muestra que está tratando de protegerte a ti y a ella misma de posibles consecuencias. Considere casos en los que ella podría decir, dejemos esto entre nosotros o evite mencionar sus interacciones con amigos en común. Su cautela con respecto a la privacidad indica que considera que su relación es especial y que vale la pena proteger. Es una señal de que ella está interesada en mantener su conexión de manera discreta, lo que demuestra que se preocupa por su vínculo y está dispuesta a tomar medidas para preservarlo. Ocho, mantiene la conversación hasta tarde. Cuando mantiene conversaciones contigo hasta altas horas de la noche, es una fuerte indicación de su interés. Estas charlas nocturnas a menudo profundizan en temas más personales e íntimos, lo que permite una conexión más profunda. Si elige pasar sus últimas horas charlando contigo, significa que eres una prioridad en su vida. Piensa en las veces que se quedó despierta enviándote mensajes de texto o llamándote, incluso cuando podría estar pasando ese tiempo con su marido. Este comportamiento demuestra que ella valora tus conversaciones y la intimidad emocional que brindan. Es una señal de que siente una fuerte conexión contigo y prefiere tu compañía incluso en las horas tranquilas de la noche. Este nivel de compromiso indica que usted está en su mente constantemente y que valora el vínculo que comparten. 9. Participa en conversaciones personales profundas. Cuando una mujer casada prefiere entablar conversaciones personales profundas contigo, significa que valora tu conexión emocional. Podría hablar de sus sueños, miedos y experiencias personales, buscando su comprensión y perspectiva. Esta preferencia por un diálogo significativo en lugar de una pequeña charla muestra que ella siente una profunda sensación de comodidad y confianza contigo. Piensa en las ocasiones en las que ha compartido sus pensamientos y sentimientos más íntimos, hablándose de sus aspiraciones o luchas. Esta voluntad de profundizar en temas profundos indica que ella te ve como alguien que realmente la comprende. Es una señal de que valora tu apoyo emocional y encuentra consuelo en tus conversaciones, insinuando un vínculo que va más allá de la amistad. 10. Muestra afecto físico discretamente. El sutil afecto físico es una clara señal de su interés. Cuando encuentra formas de tocarte discretamente, como rozarte la mano o el hombro, es su forma de crear una conexión física sin ser abierta. Estos pequeños toques son deliberados y significativos e indican su deseo de estar más cerca de ti. Considere los momentos en los que ella lo toca, accidentalmente, o coloca su mano sobre la suya mientras enfatiza un punto. Estos gestos son más que un simple contacto casual, son una forma de que ella exprese sus sentimientos a través del tacto. Es un método para comunicar su atracción y afecto de manera discreta, mostrando que quiere profundizar su conexión sin que sea obvio para los demás. Ahora que sabes cómo detectar esas señales, ¿qué sigue para ti? Descubre las señales locas en las que ella piensa que eres todo o aprende las señales comprobadas de que ella piensa que eres atractivo. Si has llegado hasta aquí, amor mío, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Ella te quiere si hace esto, 9 señales tácitas de que te atraes. Imagina que estás en una cafetería bulliciosa, tomando café casualmente cuando captas una serie de acciones sutiles pero intrigantes dirigidas a ti por parte de una mujer cercana. ¿Qué podría significar todo esto? Hoy vamos a descubrir los gestos tácitos que sugieren que una mujer se siente atraída por ti. ¿Por qué centrarse en estos matices? Porque pueden alterar drásticamente su percepción de las interacciones cotidianas, revelando una profundidad del comportamiento humano que a menudo pasa desapercibida. Quizás te sorprenda descubrir que estas acciones aparentemente menores son, de hecho, su forma de mostrar interés sin decir una palabra. Quédese con nosotros hasta el final mientras decodificamos estas comunicaciones silenciosas y profundizamos en por qué ocurren. 1. Parpadeo excesivo. El parpadeo excesivo puede ser una señal sutil pero reveladora de que una mujer está interesada en ti. Cuando alguien parpadea más de lo habitual, puede indicar un mayor estado de conciencia y excitación. Esta reacción involuntaria a menudo ocurre como una respuesta fisiológica a la atracción, lo que indica un aumento de dopamina, una sustancia química asociada con el placer y el interés. Observe el contexto en el que esto ocurre, a menudo durante conversaciones o momentos de contacto visual directo. Un aumento en la frecuencia de parpadeo no solo sugiere que su atención está cautivada, sino también que podría estar sintiendo una mezcla de intriga y nerviosismo. Esto no es solo un tic físico aleatorio, es una respuesta desencadenada por estímulos emocionales. El parpadeo excesivo puede servir como mecanismo de protección para protegerse de emociones intensas o nerviosismo. Es una de las formas que tiene el cuerpo de controlar la excitación o el estrés de interactuar con alguien que es visual o emocionalmente estimulante. Esta señal sutil, aunque fácil de pasar por alto, puede revelar un interés significativo si se observa junto con otras señales de atracción. 2. Inclinando su pecho hacia ti. Cuando una mujer inclina su pecho hacia ti, es una poderosa señal no verbal que indica un interés potencial. Este lenguaje corporal, que implica la posición de su torso y hombros para mirarte directamente, sugiere apertura y receptividad. Al orientar su pecho hacia ti, inconscientemente expone más de sí misma de una manera vulnerable, un fuerte indicador de atracción. Este gesto adquiere importancia en entornos sociales o concurridos. En entornos donde podría posicionarse de varias maneras, girar constantemente su cuerpo para mirarlo, incluso cuando conversa con otras personas, indica una clara preferencia. Demuestra que ella te ve como un punto focal de interés y probablemente esté receptiva a una mayor interacción. Observe este comportamiento durante el transcurso de su interacción. Si ella ajusta repetidamente su postura para mantener esta orientación, es una elección deliberada y reveladora que sugiere que quiere involucrarse más profundamente con usted. Ese lenguaje corporal dice mucho sobre su comodidad y nivel de interés, lo que lo convierte en un indicador crucial a tener en cuenta. 3. Su voz se vuelve un poco más alta. Un cambio sutil en el tono de la voz puede ser un indicador importante de atracción. Los estudios han demostrado que las mujeres pueden alterar inconscientemente el tono de su voz para sonar más femenina y atractiva cuando hablan con alguien que les parece atractivo. Si notas que su voz se eleva un poco más cuando te habla, considéralo una posible señal de su interés. Este cambio vocal no se trata simplemente de sonar agradable, es una táctica evolutiva destinada a llamar la atención y señalar las cualidades femeninas. Un tono más alto puede hacer que la voz suene más juvenil y típicamente más atractiva, lo que puede ser un intento subconsciente de atraer al oyente. Preste atención a cómo se compara su voz en las conversaciones con otras personas versus cuando le habla directamente a usted. Un cambio notable, particularmente cuando va acompañado de otros signos de coqueteo o lenguaje corporal positivo, sugiere fuertemente atracción. Este ajuste en su tono vocal es una forma matizada pero clara en la que podría intentar conectarse contigo en un nivel más personal. 4. El encogimiento de hombros. Encogerse de hombros es un gesto encantador y, a menudo, subconsciente que puede indicar interés y atracción. Cuando una mujer se encoge de hombros, puede ser un signo de timidez inconsciente de sumisión, que a menudo se asocian con un comportamiento coqueto. Este gesto puede ir acompañado de una sonrisa, una inclinación de la cabeza o las palmas abiertas, todos los cuales indican accesibilidad y amabilidad. Esté atento a esto cuando haga una broma o un comentario divertido. Si ella responde encogiéndose de hombros, podría significar que se siente cómoda contigo y está fomentando una mayor interacción. Esta respuesta física también tiende a hacerla parecer más vulnerable y menos intimidante, lo que podría ser su forma de reducir las barreras sociales e invitar a una conexión más íntima. El encogimiento de hombros tiende a exponer el cuello, una parte vulnerable del cuerpo, lo que es una poderosa señal en el contexto de la atracción. Comunica sutilmente que está abierta a la persona con la que interactúa y que confía en ella lo suficiente como para revelar un área físicamente vulnerable. Observar este gesto junto con otras señales de interés puede proporcionar una imagen más clara de sus sentimientos. ¿Apreciando el consejo? Si desea profundizar más, nuestra llamada estratégica gratuita de 60 minutos es perfecta para aquellos que están listos para cambiar su dinámica de citas. Aprenda estrategias poderosas para conocer a más mujeres y desarrollar su confianza. 5. Trazar objetos con las yemas de los dedos. Cuando una mujer traza objetos con las yemas de los dedos, ya sea una taza de café, un collar o el borde de una mesa, puede ser una acción muy sugerente. Este tipo de comportamiento a menudo indica energía nerviosa y puede ser una forma de liberar tensión y al mismo tiempo llamar la atención sobre sus manos. Es un acto sensual, casi íntimo, que puede expresar atracción e interés sin palabras. Si notas que ella rastrea objetos mientras mantiene el contacto visual o durante las pausas en la conversación, podría ser una forma indirecta de mantener viva y atractiva la conexión. El acto de rastrear también puede estimular sus propios sentidos, aumentando su excitación emocional y física, lo que puede mejorar sus sentimientos de atracción hacia usted. Este comportamiento no solo sirve como un posible indicador de interés, sino que también agrega una capa de profundidad a su estilo de comunicación, lo que demuestra que podría estar pensando profundamente en la interacción y que está interesada en mantener una conexión con usted. 6. Metiendo su cabello detrás de su oreja. Cuando una mujer se recoge el pelo detrás de la oreja, puede ser un gesto particularmente revelador. Este acto suele exponer el rostro con mayor claridad y puede ser un signo de nerviosismo o un intento de parecer más abierto y accesible. Es un comportamiento común en las interacciones sociales donde está involucrada la atracción, ya que puede significar que quiere asegurarse de que su rostro no esté oculto y sea visto por la persona que le interesa. Este gesto puede repetirse varias veces durante una conversación, especialmente si se siente sola. 7. Consciente o deseoso de causar una buena impresión. También es una forma de llamar la atención sobre su cuello y su mandíbula, que son áreas que a menudo se asocian con el atractivo. Observar esta acción en contexto con otros comportamientos, como el contacto visual sostenido o sonreír, puede ayudar a discernir si simplemente se está ajustando el cabello por costumbre o si es una señal de interés y atracción genuinos hacia ti. 7. Reorganizar su vestimenta o quitarle la pelusa. Esto puede parecer mundano, pero estas acciones pueden ser significativas en un contexto social. Este tipo de comportamiento acicalado es a menudo un intento subconsciente de lucir lo mejor posible cuando está cerca de alguien que le parece atractivo. Refleja el deseo de presentarse de la mejor manera posible, lo que puede ser un fuerte indicador de interés. Esté atento a los momentos en los que se alisa la falda, se ajusta las joyas o se alisa la blusa. Estas acciones no solo la ayudarán a sentirse más segura, sino que también le demostrarán que le importa cómo se ve ante usted. Es una forma de comunicación no verbal que habla de su interés en causar una impresión positiva. Este comportamiento también puede ser una forma de lidiar con la energía nerviosa. Al concentrarse en ajustar su apariencia, es posible que esté tratando de calmar sus nervios o ocupar sus manos, lo que puede ser particularmente revelador si se hace con frecuencia o durante momentos de mayor interacción entre ustedes dos. 8. Colocar objetos frente a su boca. Colocar objetos frente a su boca, como una bebida, un bolígrafo o incluso las yemas de los dedos, puede ser una señal intrigante de atracción. 9. Este gesto podría indicar que se siente algo tímido o quiere ocultar una sonrisa o risa nerviosa. Sirve como una barrera que puede hacerla sentir más segura y, al mismo tiempo, es una forma divertida de mantener una sensación de misterio e intriga en la conversación. Esta acción también podría ser una forma coqueta de llamar la atención sobre sus labios, una característica central en la dinámica de la atracción. Observar su comportamiento cuando realiza este gesto puede proporcionar información sobre su nivel de comodidad e interés. Si te mira con las pestañas bajas o sonríe detrás del objeto, es probable que sea un indicio de coqueteo y de que está disfrutando la interacción contigo. 9. Volver a aplicar su brillo labial o lamer sus labios. Estas acciones llaman la atención sobre sus labios, realzan sus rasgos faciales y expresan una invitación tácita a centrarse en su boca, que es un aspecto muy sensual del lenguaje corporal. Volver a maquillarse, especialmente alrededor de los labios, también puede significar que quiere verse atractiva para ti, lo que sugiere el deseo de ser vista bajo una luz favorable. Lamerse los labios también podría ser una respuesta al nerviosismo o un intento subconsciente de calmar los labios secos. Sin embargo, en un entorno social donde existe una atracción potencial, a menudo sirve para indicar interés y disposición para participar más. Este gesto, combinado con contacto visual o una sonrisa, puede comunicar significativamente su interés y hacer que la interacción esté más cargada de posibles matices románticos. Ahora que sabes qué gestos buscar, ¿qué sigue para ti? Descubre las locas señales que revelan que ella está pensando en ti o aprende los mejores lugares para tocar a una mujer por primera vez. Si has llegado hasta aquí, amor mío, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. 8 señales locas de que eres todo en lo que ella piensa, debe ver. ¿Alguna vez te has preguntado si eres el foco principal de los pensamientos de una mujer? Hoy, nos sumergimos en las señales innegables de que eres todo en lo que ella piensa. Desde mensajes inesperados hasta la forma en que habla sobre el futuro, revelaremos los indicadores sutiles pero inequívocos de que usted domina sus pensamientos. Estos signos a menudo pasan desapercibidos, pero encierran la clave para comprender cuánto significas para ella. Quédese con nosotros hasta el final mientras decodificamos estos comportamientos y explicamos su significado. Obtendrá información sorprendente sobre su mente, lo que le brindará información privilegiada sobre sus verdaderos sentimientos. No te pierdas los secretos para ser el pensamiento más importante de alguien. 1. Ella usa tus frases. ¿Alguna vez la has notado usando tus eslóganes o expresiones únicas? Esta es una señal clara de que está pensando mucho en ti. Cuando alguien empieza a adoptar tu idioma, significa que te está prestando mucha atención y está influenciado por tu forma de hablar. No se trata solo de copiar palabras, se trata de sentir una conexión tan fuerte que tus gestos se vuelven parte de los suyos. Piensa en las veces que ella ha repetido algo que tú dices a menudo. Puede ser una frase divertida, una forma única de expresar sorpresa o incluso un término de jerga específico. Cuando comienza a usar estas expresiones, demuestra que está internalizando tu presencia en su vida. Es una forma subconsciente de mantenerte cerca, incluso cuando no estás cerca. Este comportamiento indica que ella te admira y quiere sentirse más conectada. Es su forma de alinearse contigo, fortaleciendo tu vínculo. Es una señal sutil pero poderosa de que siempre estás en su mente. Entonces, la próxima vez que la escuches usar tus palabras, debes saber que está pensando en ti y apreciando la conexión que compartes. 2. Parece saber cosas sin preguntar. ¿Alguna vez has sentido que ella sabe lo que necesitas o quieres sin que digas una palabra? Esto podría significar que siempre estás en su mente. Cuando alguien te presta mucha atención, comienza a captar tus preferencias y necesidades sin una comunicación explícita. Es una señal de profundo cuidado y pensamiento constante. Tal vez te traiga tu café favorito sin preguntar o recuerde cómo te gusta tu hamburguesa. Incluso podría anticipar su estado de ánimo y actuar en consecuencia, brindándole apoyo o espacio según sea necesario. Este tipo de comprensión intuitiva proviene de pensar mucho en ti y querer hacerte feliz. Este comportamiento demuestra que está en sintonía contigo de una manera que va más allá del interés casual. Ella ha invertido en tu bienestar y quiere asegurarse de que estés cómodo y contento. Es una fuerte indicación de que eres una parte importante de sus pensamientos y consideraciones diarias. Cuando sabe cosas sin preguntar es porque siempre está pensando en cómo mejorar tu vida. 3. Ella recuerda tu horario. ¿Parece ella conocer tu horario mejor que tú? Esta es una gran señal de que siempre estás en su mente. Cuando recuerda tu rutina diaria y te sorprende apareciendo en el momento adecuado, demuestra que está prestando mucha atención a tu vida y quieres ser parte de ella. Imagínela enviándote mensajes de texto justo cuando estás terminando una reunión o apareciendo con el almuerzo justo cuando estás tomando un descanso. Estas acciones indican que ella está sincronizada con tu vida. Ella sabe cuando estás libre, ocupado o necesitas que te animen y está ahí para apoyarte. Recordar su horario requiere esfuerzo e interés genuino. No es algo que suceda por accidente. Ella está pensando en ti y planificando sus acciones en torno a tu rutina, mostrando cuánto valora el tiempo que pasan juntos. Este nivel de atención es una señal clara de que estás en su mente constantemente. 4. Ella comparte sus sueños contigo. Cuando ella comienza a compartir sus sueños contigo, es una señal clara de que siempre estás en su mente. Los sueños son un reflejo de nuestros pensamientos y sentimientos subconscientes. Si juegas un papel importante en sus sueños, significa que estás ocupando una gran parte de su espacio mental, incluso cuando está dormida. Piensa en las veces que mencionó haber soñado contigo, ya sea un sueño dulce o de aventuras. El hecho de que estés en sus sueños muestra cuánto piensa en ti. Es la forma que tiene su mente de procesar sus sentimientos y experiencias contigo. Compartir estos sueños contigo indica que ella se siente lo suficientemente cerca como para dejarte entrar en su mundo interior. Es una forma de expresar sus pensamientos y emociones sin decir directamente, pienso en ti todo el tiempo. Cuando te cuenta sus sueños, te revela cuán profundamente te has infiltrado en sus pensamientos y cuánto valora tu presencia en su vida. Espero que este vídeo te genere algunas ideas. Si estás listo para llevar las cosas al siguiente nivel, ¿por qué no te registras en nuestra llamada gratuita sobre estrategia de citas? Descubre estrategias efectivas para conocer más mujeres y aumentar tu confianza. Mira el enlace en el comentario fijado ahora. 5. Ella plantea escenarios hipotéticos. ¿Alguna vez la has notado planteando escenarios de, qué pasaría si, que los involucran a ustedes dos? Esta es una señal clara de que estás en su mente. Cuando habla con frecuencia de situaciones hipotéticas, demuestra que está pensando en su futuro juntos e imaginando diferentes posibilidades. Estos escenarios pueden variar desde planificar un futuro viaje juntos hasta preguntarse cómo sería mudarse con ustedes. Al mencionar estos temas, te hace saber que te está considerando en sus planes a largo plazo. Es su forma de medir tu interés y compatibilidad sin ser demasiado directa. Estas conversaciones de, qué pasaría si, son más que simples charlas ociosas, son una ventana a sus pensamientos y sentimientos hacia ti. Cuando imagina futuros diferentes contigo es porque está constantemente pensando en cómo encajas en su vida. Es una forma sutil pero poderosa de expresar que siempre estás en su mente. 6. Ella refleja tu estilo de enviar mensajes de texto. ¿Has notado que ella refleja tu estilo de enviar mensajes de texto? Esta es una fuerte señal de que estás en su mente. Cuando comienza a usar los mismos emojis, a enviar mensajes de texto con la misma frecuencia e incluso adoptar tus hábitos de envío de mensajes de texto, demuestra que te está prestando mucha atención y quiere crear una conexión más profunda. El reflejo es un comportamiento subconsciente que las personas utilizan para establecer una buena relación y mostrar empatía. Cuando ella refleja tu estilo de enviar mensajes de texto, es su manera de alinearse contigo y hacer que la comunicación sea más fluida y placentera. Demuestra que ella está pensando en ti incluso cuando envía mensajes de texto. Piensa en cómo fluyen tus conversaciones. Si usas muchos emojis y ella comienza a hacer lo mismo, o si le envías un mensaje de texto, buenos días, todos los días y ella comienza a corresponderte, es una clara indicación de que está tratando de igualar tu energía. Este reflejo muestra que estás en su mente y que valora la conexión que compartes. 7. Ella habla de los lugares que mencionaste. Cuando de repente quiere visitar los lugares que le has mencionado, es una clara señal de que siempre estás en su mente. A las mujeres les encanta demostrar que te escuchan y que se preocupan por tus intereses. Si has hablado de tu restaurante favorito, de un parque o de un lugar de vacaciones y ella lo menciona más tarde, significa que ha estado pensando en ti y en tus conversaciones. Imagínese mencionar una cafetería genial y la semana siguiente sugiere ir allí juntos. Esto demuestra que está prestando atención a lo que te gusta y quiere compartir esas experiencias contigo. Es su forma de conectarse contigo y hacerte sentir valorado. Este comportamiento indica que está considerando tus intereses y tratando de integrarlos en su vida. Es una señal de que está pensando en ti incluso cuando no estás cerca y que valora tus opiniones y preferencias. Cuando habla de visitar lugares que mencionaste, es porque quiere crear recuerdos compartidos y profundizar tu conexión. 8. Ella nota pequeños cambios en ti. ¿Alguna vez has cambiado algo pequeño en tu apariencia y ella lo nota de inmediato? Esta es una fuerte señal de que estás en su mente. Cuando se da cuenta rápidamente de los cambios en tu apariencia o estado de ánimo, demuestra que te está prestando mucha atención y se preocupa por tu bienestar. Tal vez te cortaste el pelo nuevo o llevas una camisa nueva y ella es la primera en comentar. O tal vez siente que te sientes un poco mal y te pregunta si todo está bien. Este nivel de atención no es común e indica que ella está pensando mucho en ti. Notar pequeños cambios significa que te está observando de cerca. Es una forma de demostrar que ella te valora y está comprometida con tu felicidad. Cuando comenta sobre estos cambios, es su forma de expresar atención e interés. Es una señal sutil pero poderosa de que siempre estás en su mente y de que está profundamente conectada contigo. Ahora que sabes si siempre estás en su mente, ¿qué sigue para ti? Descubra los lugares donde las mujeres quieren que las toquen o aprenda qué hace cuando quiere que usted haga un movimiento. Gracias por ver. Por favor, dale me gusta, comenta y suscríbete para obtener más información. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.